Bien, este es el segundo videotutorial de los ejercicios del tema 3. En realidad vamos a intentar resolver el ejercicio global número 8. El enunciado lo tenéis aquí. Bien, se trata de realizar con bucles while y con estructuras condicionales. Podemos elegir en cualquiera de estos formatos, if, if else o if else if. Se trata de realizar lo siguiente. Tenemos un conmutador conectado al pin 2 que puede proporcionar o un 0 lógico hacia la izquierda o si lo situamos a la derecha un 1 lógico. Bien, pues dependiendo del estado de este conmutador, vamos a hacer que un servo haga un barrido de 120 grados a 60 grados, tardando 6 segundos en hacerlo, y con un retroceso hasta los 120 grados desde los 60 rápido, con 0,6 segundos, es decir, la décima parte, y ese barrido lo hará cuando el conmutador esté en la posición lógica 0. Y cuando cambiemos a la posición número 1 ampliamos el barrido. Es decir, los 120 grados pasan a ser 150 y los 60 grados pasan a ser 30. De forma que tenemos que mantener el tiempo de barrido lento y el tiempo de barrido rápido. Es decir, de izquierda a derecha será un barrido lento de 6 segundos y vuelta otra vez hacia la izquierda en 0,6 segundos. Y también tenemos que diseñar nuestro programa para que el barrido se efectúe en saltos de 2 en 2 grados. Bien, evidentemente, como tenemos que hacer una cosa diferente entre el conmutador a estado 0 y el conmutador a estado 1, pues la estructura condicional que vamos a elegir es IF. De forma que el barrido de 120 a 60 y de 60 a 120 lo haremos dentro de un bloque IF. Y el barrido ampliado, es decir, con los ángulos ampliados de 120 a 150 y de 60 a 30 grados, lo haremos dentro del bloque ELSE. Bien, también deciros que el Arduino posee ya una librería diseñada para controlar los servos. Esa librería debe ser añadida a nuestro programa, de forma que utilizaremos una sentencia INCLUDE para cargar el fichero de cabeceras, el servo.h. Y también tenemos que definir dentro de nuestro programa una instancia servo. El nombre que le demos simplemente va a ser como referencia para después poder indicarle las diferentes funciones y en mi caso lo he llamado miServo. De forma que cuando queramos realizar algo, alguna función que posea esta librería, pues utilizaremos el formato miServo.y aquí la función que deseemos. Vamos a utilizar dos attach, que lo que hace es indicándole un pin que el servo se conecte a ese pin. En este caso vamos a indicarle el pin 09. Y también vamos a utilizar miServo.write, de forma que, indicándole un ángulo, la librería, la función que contiene esa librería llamada write, lo que hace es colocar el servo en el ángulo indicado. Los ángulos son cero grados, sería en esta posición. Los grados van aumentando en este sentido, en el sentido contrario a las agujas del reloj, y llegan a los 180 en la posición opuesta a los cero grados. Bien, pues con estas condicionantes vamos a ver cómo hemos realizado el diagrama de flujo. Lo tenemos aquí. Hemos utilizado esta librería, aquí lo hemos indicado. Después vamos a definir una variable ángulo, que la hemos dado del tipo byte, porque el byte permite almacenar valores entre cero y doscientos cincuenta y cinco, y como el máximo ángulo que vamos a utilizar es ciento cincuenta grados, pues nos sirve, en lugar de utilizar int, vamos a utilizar byte que ocupa menos espacio. Después hemos definido una instancia servo, como hemos indicado antes, llamada miServo. En el setup, simplemente lo que hacemos es utilizar la función attach, que ya hemos comentado, para conectar esa instancia servo al pin nueve, y aquí empieza lo que es el programa, o el bloque loop principal. Lo que hacemos al principio del programa es ver el estado del conmutador. Si el conmutador está en cero, hacemos todo este bloque que tenemos aquí, y si está en uno, realizaremos todo este bloque que hay aquí. Es decir, que lo que utilizamos es una estructura if-else, de forma que con if realizamos esto de aquí, y con else realizamos esto de aquí. Bien, vamos a ver el barrido, o los barridos, como los efectuamos. Esto de aquí, lo que hacemos es dos bucles wide consecutivos. En el primer bucle wide, lo que vamos a hacer es un barrido lento, que va a empezar en ciento veinte grados, y va a concluir cuando estemos en los sesenta y dos. ¿Por qué? Porque realizamos un, en cada paso del bucle, realizamos un aumento, no, perdón, una disminución del ángulo, desde ciento veinte grados hasta sesenta. Empezaremos en ciento veinte, como ciento veinte es mayor que sesenta, pues, moveremos aquí con la, con la función right, asociada a mi servo, y moveremos el servo a ese ángulo, esperaremos doscientos milisegundos, ahora veremos por qué, y de dónde salen esos doscientos milisegundos, y disminuimos el ángulo en dos unidades. De forma que, en la siguiente pasada del bucle, tendríamos el lugar de ciento veinte, ciento dieciocho. Y así, va realizando todos los pasos por este bucle, hasta llegar al ángulo de sesenta, que ya no será mayor que sesenta, y saldremos de aquí, y llegaremos al siguiente bucle while. Bien, estos doscientos milisegundos se obtienen de que necesitamos seis segundos, el tiempo total que tiene que transcurrir en el barrido desde ciento veinte a sesenta. De ciento veinte a sesenta, hay exactamente sesenta grados, si los incrementos, los decrementos, en este caso, son de dos en dos grados, pasaremos por este bucle treinta veces. Treinta veces, para tener un retraso de seis segundos, tenemos que provocar, con la instrucción de light, un retraso de seis mil dividido entre treinta, que nos daría doscientos milisegundos. El retraso, o la duración total del barrido, al regresar, es decir, pasando desde sesenta grados hasta ciento veinte, es justo la décima parte, por lo tanto, también es la décima parte el tiempo que necesitamos de retraso en cada uno de los pasos del bucle. La única diferencia, es decir, se puede copiar este bloque exactamente aquí, con la diferencia de que tenemos que ampliar de ciento veinte a ciento cincuenta el barrido. Tenemos que disminuir a la mitad los retrasos, ya que hemos aumentado el número de veces que vamos a pasar por este bucle, porque la diferencia ahora en grados, en lugar de ser sesenta grados, aquí son ciento veinte, por lo tanto, al ser el doble el barrido, hemos ampliado el ángulo al doble, pues tenemos que disminuir el tiempo para que la duración total sigan siendo seis segundos. Lo mismo hemos hecho con los diez segundos de aquí, y las únicas variaciones que hemos tenido que realizar son, de ciento veinte hemos pasado a ciento cincuenta, de sesenta hemos pasado a treinta, pero la estructura es la misma. Dos bucles wide consecutivos, uno para el barrido lento y otro para el barrido rápido. Y con esto quedaría explicado el programa. Vamos a ver cómo hemos traducido esto a instrucciones. Vamos a ir aquí. Hemos, como hemos comentado ya, hemos utilizado el include, la sentencia include, para incluir la librería, el fichero de cabeceras de la librería servo. Aquí hemos definido una instancia servo, que le hemos llamado miservo, y aquí hemos definido un, es decir, que el programa, cuando se encuentre con la frase leer conmutador, lo va a traducir por digital write. Es decir, esto lo que hace realmente es que cada vez que el programa vea leer conmutador, realmente lo que va a hacer es una lectura digital de el pin 2. Esto nos facilita enormemente la lectura, en el caso de ser un hispanohablante. Bien, vamos a ver lo que hacemos en el setup. En el setup realmente lo único que hacemos es conectar el pin 9 a la instancia definida anteriormente, a mi servo. Aquí leemos el comutador. Si está en estado bajo, significará que tenemos que hacer un barrido con poco ángulo, es decir, un barrido estrecho, desde 120 hasta 60, que sería aproximadamente, los 120 estarían por aquí. Si habría 60 para llegar a los 180, este sería el ángulo 120 grados, y tenemos que llegar hasta 60, que sería aproximadamente por aquí. Haremos un barrido lento de 6 segundos hacia la derecha, y después haremos un barrido rápido para volver a la posición de 120 grados. Esto lo hacemos con dos barridos que tenéis aquí puestos en lo que hemos explicado antes en el diagrama. Y aquí, en el barrido, por decirlo así, amplio, lo que hacemos es ampliar el ángulo. Esto serían 30 grados, por lo tanto, esto serían 150 grados. Esto de aquí serían también 30 grados. y haremos como antes un barrido de 6 segundos lento hacia la derecha y un barrido rápido que durará la décima parte para volver otra vez a la posición de 150 grados. Eso lo hacemos con dos bucles Y, como veis aquí, consecutivos. Bien, vamos para finalizar ya. Vamos a coger el simulador, el 1R2SIM, y vamos a simular este programa. Vamos a resetear. Ahora mismo tenemos el conmutador en la posición 0, es decir, que ahora va, cuando iniciemos el programa, va a hacer un barrido estrecho. Vamos a verlo. Veis que llega a 120 grados, va a llegar a 60, y cuando llegue a 60, rápidamente, vuelve otra vez a 120. Es decir, realiza el barrido lento hacia la derecha y un barrido rápido hasta la izquierda. En el momento en que nosotros pulsemos y ponemos 1, acabará de hacer el barrido anterior y automáticamente, en la siguiente pasada, ya realiza un barrido amplio desde 150, que tenemos aquí, hasta llegar, como vais a ver ahora, hasta 30 grados y un barrido rápido, como antes, a la posición de 150. Bien, si tenéis curiosidad, podéis ver aquí las diferencias entre pulsos, utiliza el PWM para controlar el servo, de forma que tenéis aquí una manera de parar y poder medir exactamente qué pico, si nos colocamos aquí en el osciloscopio y vamos ampliando, pues podéis ver qué tanto por ciento de nivel 1 con respecto al 0 utiliza en cada uno de los momentos del programa. Bien, y con esto hemos finalizado la explicación del segundo ejercicio del tema 3. Os espero en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!